Ok, chicos y chicas, estamos listos para comenzar. Ok. Déjenme explico las reglas del juego. Por favor, atención. Equipo Warriors y equipo Green Walls. El reto es el siguiente. Comenzando de la punta, adelantito donde están los nudos, un poquito más ahí, exacto, ahí. Desde ahí van a partir tanto hombres como mujeres. El reto es poner una mano entre los dos hierros que sostienen el aso. Desde el momento que ustedes no llegan ahí o no alcanzan a llegar por la fuerza, es punto nulo. Cuando yo vea que pone el dedo ahí, yo voy a apitar. Eso significa que el punto es válido. De lo contrario, mientras no escuchen el pito, al menos que me duerma, no han logrado todavía coronar el punto. Claro, por eso no se preocupe. Vale. Entonces, a este lado va a haber un hombre o más hombres de cada equipo. Cuando les toque el turno a las señoritas. Para hacerlo de la misma manera que lo hemos estado haciendo, vamos a pasar uno y uno. Aquí no es competición de uno contra otro, sino cada quien libra o pierde su punto individual. O sea que va a ir pasando uno verde, uno rojo, sin importar el sexo. No importa. Obviamente y de preferencia, de sugerencia, yo dijera que pasen unos dos hombres antes de ambos equipos para que ayuden cuando les toque el turno de las señoritas. Ok, capitanes, solo para ver quién comienza. Una rifa ahí rapidita. Capitán Hueso. Capitán Hueso. Capihueso. Ok. Ahí tenemos los dos capitanes. Vamos a hacer un voladito y el que gana decide qué equipo comienza. Ok. Piedras, papelos, tijeras, ya. Ok. Gana el diablo que comienza. Ok. Los hombres verdes. Ok. Entonces vamos a ir uno y uno. O sea, un hombre verde, un hombre rojo. Al llegar aquí, yo pito y eso quiere decir punto. Ok. Prepárense. Más volumen ahí, por favor, la música. Más, no se escucha. Más, no se escucha. No. Para allá, cito. Ahí es donde han estado entrenando. Ahí es donde está la mano de Pey, por ahí. Vaya, en el caso de los hombres, va, pero la casa de las chicas, si quieren pongan una silla o algo para que las chicas se pueden impulsar más fácil. Ah, está bueno. Pongan una marca por ahí. Nomás vean que los pies queden libres de los hierros. Si ya los pies quedan libres, está bien. De lo contrario, hasta que los pies lleguen fuera de los hierros. Ok. ¿Listo? Permítame. Ok. El marcador de este desafío se encuentra todavía 3 para el equipo rojo, los Warriors, y 0 para el equipo verde, Green Wolf. Si este punto lo ganan los rojos, no significa que los juegos se detienen. Esto continúa hasta que completemos los 7 juegos programados. Si el equipo verde logra ganar esta, se pondrían 3 por 1. Y esto continúa como que nada. Otra cosa muy importante. Cuidado ahí con el carro. Cuidado con el carro. Cuidado con el carro. Cuidado atrás, los verdes con el carro. Otra cosa muy importante. Si en este juego los verdes y los rojos quedan empatados, vamos a pasar a una ronda de desempate. El desempate consiste en que 5 hombres tienen que pasar el lazo braseado. Si los 5 hombres de ambos equipos lo logran pasar, después iríamos con 2 señoritas. Y después nos vamos a muerte súbita. Un hombre por otro hombre hasta que uno caiga y no logre pasar. Así que, si están listos, comenzamos. Y si hay alguna duda, pregúnteme. Equipo, Warriors, ¿alguna duda? En este momento lo pueden pasar como sea. Los dos manos, dos pies. O si lo quieren pasar solo con los brazos, lo pasan solo con los brazos. Si tocan el agua, porque van con los brazos, no hay problema. Bueno, cuando sienta alguna chica o chico que no puede pasar, simple, sencillamente avise o déjese caer. De preferencia dentro del agua y con los pies por delante. No se suelten de ambas manos y ambos pies juntos, porque si cae en lo seco, se va a lastimar. Mientras las chicas avanzan por lo que es tierra firme, dos del equipo, compañeros suyos, pueden llevar las manos por bajo para evitar que caiga a tierra firme. Pero ya aquí atrás no hay cómo ayudarle, al menos que diga, doy mi punto por perdido, ayúdenme. Solo van a proteger de que no caiga abajo con la cabeza. Ok. ¿Alguna pregunta? No. Ok. Entonces comenzamos con el equipo verde. No hay tiempo, recuerden, no hay tiempo, pero sí tienen que llegar. No, para salir no es necesario que pite. La contadora cuando pite es porque es punto. Le toca el turno a Pei. Si alguien viene así como Pei y suelta los pies, o se le sueltan los pies, todavía puede continuar en el juego. El requisito es que no suelte las manos. Se puede reponer y continuar. Punto verde. Turno del primer hombre rojo. Turno del primer hombre rojo. Tranquilo, Walter. Tranquilo, Walter. Tranquilo, Walter. Walter, Walter, Walter. Tranquilo, Walter. Walter, Walter, Walter. ¿Qué le hace? Ok. Casi, casi deja bailar el punto. Ok. Siguiente, otro hombre verde En este caso lo vamos a hacer hombre Para que ayuden aquí a las señoritas Ok, punto verde Hombre rojo Hombre rojo Dale, tranquilo, relajado Dale, no puedo mojar hoy Dale, de mensaje por eso Ok, ahora sí Ya puede pasar una chica verde A los que dijeron esto, va abajo Los que van pasando Quédense a este lado Para saber exactamente quiénes faltan Tanto del equipo verde Como el equipo rojo Le pueden ayudar a las chicas No tienen que pasarse ellas de abajo Le pueden ayudar para que se cuelguen Algo más que mencionar En este juego no va ni Henry ni Quique Son los juegos donde ellos no van a participar El equipo rojo No 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 Gracias.